¿Alguna vez has sentido que estás destinado a cumplir un objetivo superior? Hay una luz que brilla dentro de todos nosotros. Y esa luz vive en tu corazón. Acércate al Libro de la Sabiduría y descubre el más profundo secreto del ser humano. Ve la luz. Siente la luz. Sé la luz. El Libro de la Sabiduría. De venta en librerías y tiendas en línea. Bajo el sello Diana. ¡Gracias!